de la casa y empezar a caminar por esta calle de donde estamos ubicados nosotros y a los pocos metros, 30, 40 metros, se desvanece por completo quedando tirado en la calle y allí es donde los vecinos empiezan a llamar al 911 juntamente para avisar de esta situación. Lo que sabemos es que el jubilado Fede no ha quedado detenido, la justicia por lo menos en primera instancia y a partir de lo que ha visto en el video, ha reaccionado en legítima defensa y por eso no ha sido detenido, el delincuente estaba armado, entró en una propiedad privada y este hombre se defendió en el interior de su casa, que es el lugar donde se produce el disparo. Después sí, sale por el mismo lugar, intenta correr unos metros, pero el disparo fue certero a la altura del pecho y prácticamente no pudo hacer absolutamente nada para escaparse. Y quedó... ... ...